En el conflicto, realmente, aparte de los países que se posen en este periodo, se va a decir en el conflicto, en mi disposición, y seguramente el campeonato es bastante importante, la aportaremos con el video y todo, porque es un modo de presentarse al nuestro público y darle a ningún momento incluso a aquella que está andando a la grandísima y a la campaña nuevamente, en el resto de la presencia de aquí, y el futuro del nuestro presidente, porque hace un entusiasmo y que la extranjita y disponibilidad de pagarle el buen entusiasmo.